¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaré hablando rápido de lo que fue el gran debut del gigante Rob Bellis de Spain quien no decepcionó a nadie y demostró que puede generar verdadero terror dentro de la UFC. Pero sin más, vamos con el análisis. ¿Qué tal amigos? La high kick y es aquí cuando Parisian va hacia adelante persiguiendo al cubano. Lo busca atacar en su momento más susceptible. Pero Rob Bellis a pesar de estar retrocediendo, sin una buena base para plantarse a pegar, suelta sus manos y una contra precisa de derecha manda al suelo a Parisian y con golpes en el suelo termina la pelea. Un contragolpe increíble y más por el tremendo poder de Rob Bellis, quien a pesar de ir hacia atrás y sin buenas condiciones para plantar golpes de mucho poder, pudo terminar con Parisian en apenas 18 segundos. Una locura. Con este gran debut en la UFC, el cubano de 35 años ya posee un récord de 5-0. Las 5 victorias por knockout en el primer asalto. Siendo esta la primera vez que noquean a Josh Parisian en el primer asalto en toda su carrera como profesional. Y lo más impresionante de todo, es que si sumamos el tiempo de pelea de los últimos 4 combates de Rob Bellis, acumula solo 37 segundos. En solo ese tiempo noqueó a 4 personas. No hay duda de que Rob Bellis de Spank será una pesadilla en los pesos pesados de la UFC.